Bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar De flor a flor va este picaflor No es nada más y nada menos que el mexicano más coqueto de México Así es, Cristian Nodal Al parecer, la relación que mantiene con Ángela Aguilar no es suficiente para él A pesar de evitar su amor a los cuatro vientos ¿Por qué no estás porque eres mi novio? Porque eres mi novio Hasta llegar a confirmarla a todos los medios No le bastaron para que la pequeña de los Aguilar se salvara de una supuesta amistad De esas de las que Angelita conoce también Entre Nodal y la modelo y bailarina Paula Machado Pero a todo esto, ¿quién es la tan mencionada amiguita? Esta joven y guapa influencer cuenta con 64 mil seguidores en su cuenta de Instagram En sus publicaciones podemos ver que ha realizado maquillaje a grandes estrellas musicales Como Nicki Nicole y al grupo de bailarinas del cantante Faith Pero en lo que la modelo más destaca es bailar Es bailarina profesional y fue así como surgió esta tan sonada amistad entre Nodal y ella Paula señala que luego de trabajar en la producción del video musical de Nodal Aguardiente empezaron a ser amigos Diz que fue hace dos años Amigos de toda la vida El escándalo que circula en las redes sociales está en que Nodal likeara y comentara las fotos de la modelo Pero el comentario que más revuelo causó entre los internautas Es el que expresa la supuesta amistad entre estos dos Este daría supuestos indicios de que la historia podría volver a repetirse Y es que agárrate Ángela Porque podrías pagar con la misma moneda Todos ya sabemos de la supuesta amistad que la parejita del momento quería darnos a entender Pero Ángela a través de sus likes y comentarios en las publicaciones de Kazoo en Instagram Quería algo más Pero el comentario que actualmente es el meme más popular de toda internet Es fan de su relación La disque amiga terminó siendo la protagonista de la historia con Nodal La amistad que ella quería vendernos en redes sociales terminó siendo una farsa Pero ahora nosotros preguntamos Le pondrá ella a Ángela Aguilar que es fan de su relación Todo indicaría que se podría repetir la misma historia Ay Angelita, esto te pasa por coqueta mi amor Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Crees que se repetirá la misma historia entre Nodal y la bailarina Paula? O esta vez será solo una amistad Te leemos en los comentarios No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de las más calientitas Hasta la próxima